Comenzamos con los temas de la noche. El mundo respira un poco más tranquilo esta noche. Casi 13 millones de neerlandeses estaban convocados a las urnas este miércoles. 82% de la población que tenía registro para votar acudió a las urnas, lo cual es un poco más del 6% de la que se registró en el año 2012, sobre todo gracias al impulso que dio el polémico Geer Wilders, cabeza de la extrema derecha y candidato a primer ministro, quien encendió el electorado con un discurso anti-Unión Europea, anti-Islam y anti-inmigración, un eco del tono con el que Donald Trump llegó a la presidencia de Estados Unidos en el 2016. La elección de los Países Bajos u Holanda, como se les conoce de forma común, era vista como una primera prueba para medir el sentimiento anti-islámico en Europa, pues muchos daban como ganador al polémico Geer Wilders. ¿Por qué? Te invito a ver el siguiente trabajo del periodista Alberto Vega para conocerlo un poco más. Este 2017, Países Bajos abrió el ciclo electoral en Europa con Geer Wilders, como el primer político de la ultraderecha contendiendo por el poder en las urnas, con promesas anti-inmigrantes y anti-europeístas. Wilders, de 53 años, es considerado el outsider de la política neerlandesa. Es amigo de Donald Trump, con quien ha sido comparado, pero a diferencia del estadounidense, Wilders sí tiene una formación política en el establishment de su país. Según su hermano mayor, Geer Wilders comenzó a interesarse en la política a mediados de los 80, cuando trabajaba para una agencia del gobierno. Quería cambiar las cosas, y aunque no sabía a qué partido unirse, estaba fascinado por la lucha de poder e influencia, dijo su hermano en entrevista con Der Spiegel. En 1990 se afilió al Partido Popular de la Libertad y Democracia, un partido progresista que actualmente gobierna el país. Durante ocho años escribió discursos para los líderes del partido, principalmente Fritz Volkestein, uno de los primeros en criticar la inmigración y el multiculturalismo. De hecho, analistas políticos consideran a Wilders como el aprendiz de Volkestein. El candidato fue diputado por el mismo partido entre 1998 y 2004, cuando sus posturas contra los migrantes musulmanes, que expresaba como vocero parlamentario, molestaron a los líderes del partido. Wilders se convirtió entonces en político independiente, y dos años después fundó su propio partido, el de la libertad, que ha sumado votos con un discurso contra el Islam, la Unión Europea y la inmigración. Según su hermano, Gert Wilders comenzó a radicalizar su postura anti-Islam desde su juventud, cuando viajó como voluntario en Israel y vivió el conflicto armado con Palestina. Además, desde finales de los 90 le disgustaba que grupos de turcos y marroquíes se establecieran en su vecindario. Otros hechos que, según su hermano, marcaron su postura radical fueron el ataque terrorista del 11 de septiembre y los asesinatos del político Pim Fortum, públicamente anti-islamista, y del cineasta Tío Van Gogh, asesinado por un extremista marroquí. En diciembre pasado, un tribunal neerlandés multó a Wilders por incitar a la discriminación, tras insultar precisamente a un grupo de marroquíes. Como candidato, Wilders ha prometido prohibir el Corán, la burka y cerrar mezquitas, además de restablecer los controles fronterizos. Wilders se considera como el político que más representa el sentir de la población neerlandesa. Actualmente vive con seguridad las 24 horas en una localización secreta. Según su hermano, vive aislado, porque no puede salir solo a la calle porque su vida está amenazada. El hermano mayor de Wilders, el único familiar que ha dado entrevistas, ha declarado que su madre, nacida en la colonia neerlandesa de Indonesia, no votaría por su propio hijo debido, precisamente, a sus posturas anti-inmigrantes. Para Foro Global, Alberto Vega. Triunfó el liberalismo en Holanda y vienen otras pruebas de fuego para Europa, sobre todo en Francia, que habrá elecciones próximamente en abril, donde Marine Le Pen sigue también estando entre los primeros lugares en las encuestas de opinión. Y después vendrá Alemania, el turno para Angela Merkel, quien tendrá que buscar nuevamente quedarse en el cargo de canciller. Ya tendremos más información sobre ello en los próximos meses. ¡Gracias!